¡Adiós! 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 Quizás vuelva a contracharme Quizás no lo voy a hacer ¡Eh! Quizás vuelva a arrepentirlo Quizás no lo sé ¡Adiós! ¡No te eslevas! ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás... 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 Quizás vuelva a volar a llave Quizás... No lo vuelva a hacer Quizás... ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás vuelva a repetirlo Quizás no lo sé, no lo sé